Las operaciones conjuntas de las policías de Centroamérica, Colombia, México y el Caribe permitieron detener a casi 28.000 delincuentes y desarticular 67 estructuras criminales desde enero a septiembre de este año, según un balance que fue presentado durante la 23ª reunión de la Comisión de Jefes y Directores de Policía que se llevó a cabo en Managua, Nicaragua. Los resultados fueron obtenidos en 12 operaciones conjuntas realizadas contra el narcotráfico, robo de vehículos, tráfico de armas, trata y tráfico de personas y pandillas, precisó la directora de la Comisión de Jefes y Directores de la Policía de la región, la nicaragüense Aminta Granera. Para el secretario general del SICA, Vinicio Cerezo, el trabajo conjunto entre los países está rindiendo frutos para combatir a Lampa en la región. La coordinación de operaciones conjuntas en las fronteras comunes están dando resultados sumamente importantes, especialmente en lo relacionado con el narcotráfico y el crimen organizado a lo largo de la región. Le tiene que mandar un mensaje a la comunidad internacional de que estamos haciendo un esfuerzo muy grande, porque aunque reconocemos que no somos los causantes nosotros de la problemática, porque ni producimos ni consumimos en gran escala como los otros países de la región y del norte, definitivamente estamos gastando e invirtiendo alrededor del 4% del Producto Interno Bruto, que se podría muy bien dedicar a la salud, a la educación, como se ha hecho en ocasiones anteriores. Pero comprendemos que es una tarea y un esfuerzo que tenemos que hacer por el bienestar de nuestra gente. En tanto que el mandatario nicaragüense Daniel Ortega recordó las causas del crimen organizado y el narcotráfico en la región mesoamericana. O sea, si hay producción de droga en el sur, es porque está un gran mercado ahí en el norte. Si en el norte tuviesen la capacidad, con todos los recursos que tienen, de cerrar ese mercado, reducir ese mercado, ¿cuánto dolor nos ahorraría aquí en la región mesoamericana? ¿Cuántas muertes nos ahorrarían aquí en la región mesoamericana? El informe detalla que durante este periodo se capturaron en los 12 países que conforman la alianza a 27.953 supuestos delincuentes y se desmantelaron 67 estructuras criminales. Según este balance, al menos 35 toneladas de cocaína fueron incautadas en operativos transnacionales en lo que va del año en Centroamérica, México, el Caribe y Colombia. También los policías confiscaron 4.458 armas de fuego, 5.506 vehículos, 28 embarcaciones, 4 aeronaves, 16 bienes inmuebles, 2,7 millones de plantas de marihuana y 50 toneladas de esta droga. En paralelo se rescataron a 2.414 personas víctimas de trata y tráfico de personas y se incautaron 23,5 millones de dólares. ¡Gracias!